Dice que había luchado A ver, me acomodo bien Me acomodo bien Me acomodo bien A ver Hay uno en el centro, centro a la derecha, man Creo que te he visto Uff Mi pingo, tal que soy de baja A ver Ahorita el plano amarillo, pero... Pero está subiendo y bajando, no me gusta Así no puedo meter mucho, hombre Si Me chingaro No, en el centro os amo Uff Uff, sí, mi ping Ya me había puesto cubierto, pero igual me jaló más allá No, no No, no No, no Estaba mangando un balo ahorita 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 Estaba mangando un balo ahorita